Aquí estamos en Sevilla, en la calle de Oiz, en el número 5, nos quedamos en el Hotel Sevilla. Aquí estamos en el Hotel Sevilla, por lo visto me invitéis a quedarme por aquí, ¿no? Hombre, para nosotros un honor, nos sentimos gratamente sorprendidos y... Vale, pues a mí el sitio este me gusta, ¿me lo enseñas un poquito? Sí, cómo no, un placer. Muy bien, muy bien. Venga, un abrazo. Eres el puto, Ako. Pórtate bien. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Sí, sí. Vamos a la café. Buen viaje, ¿te has mojado? Sí, nada, no, pues vivo aquí con el mono perfecto, sin problema. ¿Te gusta? Sí, está guay. Joder, esto sí que es perigún, ¿eh? Qué bueno. Me voy a poner aquí finos de arroz. Esto es Puerto Cherry. Puerto Cherry. Eso es la desembocadura del Guadalete, ¿no? Por aquí salieron todos. La vieja salió por aquí. Y enfrente está la bahía de Cádiz. Juan Sebastián Elcano está allí. Allí está Cádiz, ¿no? Sí. Anda que no han pasado exploradores por aquí. Tiene que echarle un par de huevos, ¿eh? Para meterse en uno de estos. El mapa de Juan de la Cosa. Cántabro ilustre. Y por aquí salió Clavijón. Perigón. Muy bien, mis amigos. Muy bien. Muy bien. Puerto Real. Al lío. Café Copas Vox. Fantasión. Corazón. Apagallón. Péregón. Perigón. Ellos saben lo que tienen que hacer. Todel con vientos de ambición. Y no hay nada que compase de lo. Solo quieren un lugar donde huir. Donde huir. Solo con vientos de ambigües Y no hay nada que compase de todo Solo quiero un lugar de hoy La partida, amigo Sofren vientos de ambigües Y no hay nada que compase de todo Solo quiero un lugar donde hoy Donde hoy Tengo el puesto en esto El plazo de entrega son 24 Bienvenido a domicar Tenemos que seguir los chavones juntos Y tenemos que hacer que le ir Queremos margen Un compresor Esto siempre hay que llevarlo En la moto Un compresor portátil Por si pinzas Very good Gracias Alejandra Hola Muchas gracias por la dedicatoria Te ha gustado? Me alegro ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Campeón ¿Qué pasa? No hay prisa No hay fe Siempre hay algo que podamos hacer Más ciencia Y rancor Quieren el arma de mayor resolución No hay salida Solo herida Otro fracaso Era con el CO2 Nada que perder No hay por qué temer Si nos protege los que tienen el poder Sofren vientos y no hay nada que compensa en el poder Solo querer Un lugar donde huir ¿Dónde huir? ¿Dónde huir? Tantas cosas que cambien Nada importan los que tienen que llegar Mutación Mutación Clonación Y subcarteado Granada es porcial No hay salida Esta es de Torremolinos Y mañana no va a pagar nada Al diván del Tamariz Sí, sí Ya te dejaremos por Puerto Lufrera o Almería Por ahí Cojonudo Cojonudo Pues nada que nos vamos ahora Pa' Torremolinos Y me voy con los boquerones Mi amigo Sergio Cago en la leche Muy bien mi amigo Ha estado en buenas manos ¡Gracias! ¡Gracias!